La alcaldesa de Soncahuich, Gloria Rasco Wu, informó que este municipio continúa libre de coronavirus, ya que la persona de esta comunidad reportada con COVID-19 no radica en la localidad. Ya que en esa noticia, en ese medio amarillista, afirma que el día domingo una servidora comunicó el primer caso de COVID-19 en Soncahuich. Reitero, esa información es falsa. Las autoridades sanitarias, después de emitir su comunicado, se dirigieron al ayuntamiento y me informaron que es realidad de este caso positivo. Pero tenemos una nota. Este es un ciudadano de nuestro querido municipio, pero no radica en nuestra localidad. En un video difundido en las redes sociales, la presidenta municipal exhorta a los ciudadanos a no bajar la guardia y continuar implementando las medidas sanitarias a fin de evitar contagios de COVID-19. Que si en algún momento tiene algún malestar respecto a los síntomas del COVID-19, que también se han difundido estos síntomas por todos los medios, se comuniquen directamente con una servidora para que los podamos orientar y los podamos apoyar. Recalco también que a las personas que viven fuera del municipio y que tienen familia acá, hoy no es momento de visitar. Ledy lamentó que medios amarillistas difundieran el supuesto primer caso de COVID-19 del municipio, por lo que pidió a la sociedad estar informada por los canales oficiales, ya sea por las redes sociales del ayuntamiento o por la Secretaría de Salud. Notivision. Notivision.